Buenas noches, me han levantado mi prohibición de transmitir, así que voy a hacer un video a continuación voy a hablar de Chile, como vamos a ir sondeando cuáles son los temas que ellos no quieren que hable, ayer hablé de, bueno, ni siquiera lo voy a repetir y me cortaron así que voy a hablar algo exclusivamente para Chile y los chilenos, bueno va a servir también para todas las personas de otros países también que están en estos procesos de reestructuramiento nacional, así que me voy a preparar para Chile y los chilenos, voy a hacer en unos breves minutos más un pequeño video porque necesito poner mi atril de este teléfono, no sé dónde está, si quiero ir a buscar y vamos a transmitir, o si no me pongo así, no más cuál es el problema, lo ponemos aquí, lo afirmamos aquí como se pueda y le damos nomás, ahí estamos ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Aquí estoy de nuevo transmitiendo, me bloquearon por 48 horas nomás, pero aquí estoy, tengo que cuidarme, sí, porque dicen que yo soy una persona que fomenta el odio, el odio, claro que fomento el odio, reconozco que fomento el odio a los vicios, fomento el odio a la estupidez humana, fomento el odio a todo aquello que atenta contra liberar, ser hombres y mujeres libres, volver a ser homo sapiens, hombres y mujeres sabios, ¿saben qué queridos amigos y amigas? Me siento entusiasmado por volver aquí, voy a leer para Chile y los chilenos, hoy día es día sábado en la noche, tengo, miren, la constitución política de la República de Chile, tan cuestionada esta constitución, ¿cierto? Tan cuestionada, ¿y el problema sería con la constitución o sería con la implementación de la constitución? Quiero leer algunas cosas y vamos comentándolas, como digo, esto especialmente para Chile y los chilenos, se está produciendo una guerra aquí en estos momentos en nuestro país, hay poderes extranjeros que se quieren tomar el país, hay una inmigración desenfrenada, que más parece una invasión, los niveles de delincuencia han llegado a niveles Dios, así niveles, están entrevistando un tipo, un diputado, no sé, están entrevistando un tipo en la televisión de aquí del Chile, el tipo está entrevistando y llegan otras personas y los asaltan ahí mientras lo entrevistan, wow, escuchamos todas las noches de fuego artificial y ustedes saben aquí hasta se han denunciado hasta jueces de la república, más maestros masones del partido socialista, aliados de los narcotraficantes, nadie habla de eso, mientras la gente está dividida, que la constitución, que esto, que lo otro, los tipos se están tomando el país, se están robando todo, a un bombero, sí, ahí me lo pusieron, un bombero que lo estaban entrevistando, le robaron todo. ¿Qué le parece, amigos? Especialmente para chilenos y chilenas, generalmente en mi video de las diez, hago otros temas, este como son las nueve, voy a compartir lo siguiente. Tengo la constitución de la República de Chile, constitución que hicieron en el gobierno de Pinochet y que fue reestructurado después en los gobiernos de la concertación en democracia. Dice, los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Me parece súper bien. Si quieren, voy a poner ya los hombres y las mujeres, los que se sientan, pero la verdad se refiere a todos los individuos, ¿cierto? Está bien. El Estado, esta gente del gobierno, está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Yo estoy mil por ciento de acuerdo con eso. El Estado está al servicio de toda mi realización espiritual y material. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ah, pero está el NOM, que ataca a la familia. ¿Sí? Ah, o sea que esto está en contra del nuevo orden mundial. Miren esto. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional. Dar protección a la población y a la familia. Propender al fortalecimiento de esta. Propender al fortalecimiento de la familia. ¡Guau! Promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vía nacional. Todo esto es estupendo, magnífico, extraordinario, pero no se lleva a cabo. Pero eso no es porque no esté en una constitución. Eso es porque el aparato político que debe velar porque esto se cumpla, para eso están esos tipos, no lo hacen y sirven a intereses extranjeros. Una cosa es no estar haciendo su trabajo como corresponde y no lo están haciendo. Y lo otro es cambiar la constitución para que estas cosas efectivamente no se cumplan y no vayan los acentos aquí. Por ejemplo, esta constitución defiende el derecho a la libre defensa. Mi defensa. O sea, si llega un delincuente acá y viene a agredirme, yo lo mato aquí adentro de mi casa. No tengo ningún problema. Y promuevo que todos ustedes lo hagan. Que se defiendan. Defiendan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a toda la gente. La delincuencia ha tomado poder porque la gente buena no hace nada. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que los delincuentes tengan mejor armamento que los carabineros? Saben ustedes que en estos gobiernos de la democracia, a los carabineros que tenían subametralladora, subametralladora, es como para meterse y... ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Se las quitaron! Y los delincuentes tienen armamento de guerra. ¿No les parece que hay algo raro aquí? Claro que hay algo raro. El mundo está al revés. Repito. Los hombres y las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Las familias es el núcleo de la sociedad. Las familias. No son los partidos políticos. No son el todes. No. Son las familias. Papá, mamá, hijos. Punto. Si hay otras familias distintas, qué sé yo, dos hombres, dos mujeres, está bien. Está súper bien. Hagan lo que quieran. Pero esto es la carta fundamental de toda la sociedad. De la mayoría de la sociedad. No se puede hacer una carta fundamental por unos poquititos que se sienten excluidos. Si se sienten excluidos, el problema está con su sentir. Porque usted está incluido aquí. Esto está hecho para sociedades como siempre lo han sido. Sociedades normales. Los seres humanos venimos de papá y mamá y punto. Que ahora hayan científicos que pueden hacer cosas, pueden embarazar a un hombre. Está bien. Hagan lo que quieran. A mí no me interesa. Embaracen al perro. De verdad a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es que nuestra sociedad realmente tenga las condiciones para lo siguiente. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de vivir en un país? ¿Cuál es la finalidad de estar en este Estado? Bolivia, Perú, el que sea. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Que el bien triunfa sobre el mal. Eso está hablando en términos metafísicos. El bien común. Que el bien sea algo común. Para los que hemos recorrido Escandinavia, que sea, las ciudades limpias. Eso. Que no hayan delincuentes. Que uno pueda estudiar a estudiar colegios. Como en Francia. Las personas estudian en Francia en los colegios públicos. Y uno estudia según el barrio en que uno está. Según donde uno vive le corresponde ese colegio. Y ese colegio es tan bueno como ese, como ese y como todos los demás. De eso estamos hablando. Al Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. para lo cual el Estado el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Lo dice con esas palabras. Yo estoy 100% de acuerdo con esto. ¿Leo otras cosas? ¿Les parece? ¿Sigo? Este es así parte de la Constitución Política. Sigamos. Esta me la leí varias veces. Yo la necesité para ejercer mi profesión aquí. Me parece muy interesante. Miren por favor el capítulo 3, el artículo 19. Miren qué maravilloso. La Constitución asegura a todas las personas a todos el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Ah, pero dice esto después. La ley protege la vida del que está por nacer. Capítulo 3 artículo 19 primer párrafo. La ley protege la vida del que está por nacer. Y si las cosas que se están haciendo hoy día perjudican a los que están por nacer. Si los derechos a que las madres yo estoy de acuerdo que una madre aborte a su hijo en casos de violación que incesto y que malformación y todo lo que quieran. Pero que hay una moda de simplemente se embarazó o quiere abortarlo. ¿Saben las heridas psíquicas que dejo de ser las mujeres? Yo conozco mujeres así y no pocas. No pocas. Recuerdo cuando mostré el video que mostró la doctora Chinda Brandolino donde este ser en el vientre de la madre que dicen que no, que no es una persona y muestran la ecografía. Está en mi telegram. La ecografía se ve en la cámara y se ve un ser humano pequeñito. Está así tranquilito. y se ve que por la vagina entra una cosa afilada en forma de pala que apenas lo toca porque está helado viene de afuera y está en un ambiente calentito y todo escuchando el corazón de la madre. Ese ser empieza a gritar a gritar y llamar a su mamá a acercarse al corazón de la mamá y grita desesperado mientras ese cuchillo empieza a cortarlo a pedazos. Ese es el mundo que vivimos. Estamos peor que en Sodoma y Gomorra. Las constituciones esto está por el bien común. Velar por la máxima prosperidad espiritual y material de todas las personas. Asegurar la vida incluso del que está por nacer. Ah, ¿y estas cosas las van a mantener? No, no las van a mantener. Las van a borrar. Y tampoco está el derecho a la libre defensa. Si llega un delincuente a su casa y usted se defiende y lo llega a matar, usted se va a preso y el delincuente queda libre. ¿Eso es normal en una sociedad sana? No, pues no es lo normal. Yo subí la constitución de Suecia, Noruega, Dinamarca, varias constituciones en mi sitio Planeta Celta para que la gente entienda. Sé que la mayoría de la gente ni siquiera va a leer las cuestiones que subo porque no les interesa. Pero por lo menos conversémoslo. Las sociedades sanas tienen constituciones pequeñas donde se hace de que toda la sociedad sea una sola. Querer ahora, no, es que los mapuches y que esto, que los otro, y todo separado y leyes distintas. ¿De qué estamos hablando? Queremos hacer una constitución para que todos, ah, ya no somos todos chilenos entonces. Hay chilenos categoría A, B, C, D. La constitución tiene cosas increíblemente buenas. El problema es que nadie vela porque se cumpla. El problema no es la ley. Cuando yo tenía 18 años, yo fui procurador de un hombre que se llama Alfonso Stephens Freire, que era mi primo hermano, el abogado de los pobres. Él fue perseguido en la época de la dictadura, fue preso dos años, torturado, y junto a Mayra, otro tipo de izquierda, crearon la izquierda cristiana. Una cosa, nada que ver con la izquierda internacional que ahora está aquí. Y hasta se asocian a los narcos. No, gente que creía en Jesús y que eran de izquierda. Obviamente no duraron. El sistema lo escupió. Pero cuando estaba ahí, me acuerdo que leía el Código Civil, que es como una constitución más chica. Y decía, por ejemplo, que si usted no tiene la calle barrida antes de las 11 de la mañana, eso amerita multa. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe lo que pienso yo de eso? Genial. Yo haría eso. Que incluso esas cosas se velaran. ¿Para qué? Para que tuviéramos una ciudad limpia, para que la gente no esté tirando papeles en la calle, porque eso afecta la dignidad de la gente. Eso afecta el espíritu de las personas. ¿Quieren vivir en un mundo como Escandinavia, como Suecia, como Noruega? Tengamos simplemente la voluntad de aplicar las leyes que ya están escritas. Si el problema no está con la constitución, con las cosas malas, está con las cosas buenas que no se cumplen. Y no se cumplen porque el sistema político está corrupto. Ganan tres veces más que los lugares de Inglaterra. Tres veces más. Tres veces. Y llevan 30 años ahí, no haciendo nada. Ese es el problema. Acá hay un organismo que se llama CERVEL, que es el que está preocupado de los votos. ¿Sabía usted que el CERVEL es una mafia? Es una mafia de los partidos políticos. Que partidos como el Partido Radical no debería existir. Porque no tienen quórum, no tienen miembros como para existir. No, pero lo dejan existir igual. Porque tienen robado el país, el sistema político. Lo que quieren hacer ahora es cambiarlo para que ya ni siquiera nadie les pueda decir oye, no están haciendo lo que tienen que hacer. Si uno es que no, está escrito. Se lavan las manos y siguen ahí. Miren, por favor. Integridad física es decir que las personas, la ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse. ¿Pena de muerte? ¿Usted cree que la pena de muerte es mala? Unos tipos fueron y mataron a unos abuelitos. La abuelita con casi 80 años llamando por su celular a la policía y ahí está el audio de eso. El matrimonio a Moller Macay y unos tipos en el sur de Chile. Nos están disparando. ¿Qué cree que hay que hacer con esos delincuentes? ¿Hay que tomar los presos? Si matan a su abuelito, a su abuelita, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que meter los presos? ¿Y cada preso significa mil dólares al mes para la sociedad? No, pues. No funcionan así las sociedades. Ustedes, los de allá arriba que creen que estamos sobrepoblados, ya, hagamos cumplir la ley. La gente que no respeta a la gente, que se muera. ¿Es malo lo que estoy diciendo? Así se ordena la sociedad. Si ustedes estudian la historia humana, así se ordena. Eso del ojo por ojo y diente por diente no es una cuestión solamente antigua. Así funciona la ley de la naturaleza. La gente mala no puede estar viviendo con la gente buena. No pueden. Esta gente que asesina, mata, viola, no pueden vivir con nosotros, pues. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con cuero un calificado. Hay pena de muerte y yo estoy de acuerdo. ¿Le suena retrógrado? No es retrógrado. Es la verdad. Es la ley de la naturaleza. Por eso hay tanta delincuencia. Por eso no podemos salir de noche a nuestros barrios. Por eso vivimos abarrotados. Hay arrillas con rejas y todo eso. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Se acostumbró a eso que es normal? No, pues no es normal. Por eso es que escuchamos fuegos artificiales todas las noches. Como han dicho todos, hasta la diputada Orsini dijo, dijeron los narcos ya están en el parlamento. Lo dijo una diputada de la república. Reconoció que la delincuencia internacional ya controla el parlamento. ¿Ahora quieren hacer una constitución a la medida? La pena de muerte solo podrá establecerse. Y después dice, se prohíbe la aplicación de todo premio legítimo. Al tiro, la balanza ahí. Tampoco uno puede estar apremiando un policía, un militar, no puede estar castigando a gente o cometiendo cosas. También penas de muerte para ellos y de cárcel. Vivamos en paz y en armonía para eso tengamos una constitución sana. pero la quieren cambiar. Miren por favor, cuando dicen que hay grupos de privilegio aquí, claro que los hay. Los hay desde hace 200 años. Me acuerdo de la guerra de 1891, cuando mi abuelo, no mi tatarabuelo, mi abuelo, fue el bodyguard del presidente de Balmaceda, el guardaespaldas. Ahí hay un cuadro donde está mi abuelo, está el presidente ahí en el museo militar. Está el presidente de Balmaceda y al lado hay un tipo de bigotes amarillos, qué sé yo, con ojos claros, grandes. Ese es mi abuelo, Tomás Freire Malvacia. A su presidente le hicieron la guerra. ¡El Congreso! ¡El Congreso contra el presidente! ¿Cómo es posible eso? Bueno, tres banqueros, lamentablemente, digo lamentablemente porque la gente cree que todo el pueblo eso es malo. No, y son algunos. Tres banqueros de origen judío, Mate, Ross y Edwards. Tampoco quiero decir que esos apellidos son de gente mala, no, yo conozco gente de los tres apellidos, lo digo de verdad, gente buena. Pero la historia, tres banqueros de origen judío, chilenos, desde Francia, financiaron al Congreso para asesinar a su presidente. Dicen que se suicidó. Hay grupos de privilegio, claro que los hay. Yo estoy contra de ellos. ¿Y qué dice la Constitución? La que quieren sacar. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. ¿Pero quién hace que estos grupos y privilegios se mantengan? Los políticos. La no aplicación de esto. El propio presidente Lago, el presidente del pueblo, que vendió a Chile a los extranjeros. que la colusión, que las empresas se coludan para sacarle plata a la gente y para empobrecerla y eso y yo enriquecer, que tenía una pena a cárcel. No le sacaron la pena de cárcel. Decidieron que la pena iba a ser multa. Roban tanto que si le pasan una multa les da lo mismo. El problema no es la Constitución. El problema es la falta de aplicación de estas cosas. Derecho a la máxima prosperidad espiritual y material a cargo del Estado. No hay grupos de privilegios ni personas. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Saben que nuestros presidentes somos los únicos pelotudos que gastamos millones de dólares en pagarles sueldo a los presidentes después que se fueron. Somos los únicos imbéciles que pagamos contribuciones debido a un terremoto que hubo en 1960 que para reconstruir el sur dijeron todos vamos con la Ovilán pero el sur ya se reconstruyó. Somos los únicos desgraciados que seguimos pagando impuestos excesivos a los libros a la benzina al combustible. ¿Por qué? ¿Porque la Constitución lo permite? No, la Constitución no lo permite. Lo que los permiten son los políticos y contra esos políticos fueron los que fuimos a reclamar cuando protestamos en el año 2019 en octubre contra el sistema político lo he dicho mil veces si hubiera habido un político ahí lo colgamos de los árboles estoy 100% seguro ese era el espíritu pero después vienen los partidos de izquierda estos otros ya a sacar provecho y ahora no es que hay que cambiar la Constitución porque esta está tan mala yo estoy de acuerdo que hay que cambiarla estoy de acuerdo que hay que reformarla que es un cambio también pero esta pelotudez que quieren hacer ahora que más parece hecha como para terrorista islámico dirigido por un grupo de indigenistas de ultra izquierda no tiene nada que ver con Chile nada, cero quieren cambiar hasta la canción nacional querían cambiar el himno que el himno dijera en vez que diga puro Chile que dijera plurichil mire que capacidad de imbecilidades esos engendros de mierda que están ahí de donde salieron no tienen idea de lo que están hablando y dudo que entiendan una Constitución y que la hayan leído antes de llegar ahí subir las Constituciones de Dinamarca Suecia Noruega en español a mi sitio Planeta Celta tal vez no sea tan simple como copiar y pegar pero si oye esto está bien y mantener lo que viene de aquí que ya está bueno ustedes creen que es malo eso que el Estado vele por nuestra integridad física y psíquica de las personas y que estén ahí para nuestra máxima riqueza espiritual y material usted por la chucha leyó la Constitución no tiene idea léala nos hacen creer que lo que vamos a votar rechazo estamos con Pinochet eso es mentira no somos nosotros ni de derecha ni de izquierda pero no sumamos a gente de derecha y no sumamos a gente de izquierda que no está de acuerdo ah pero son los intelectuales de izquierda como Christian Worken la gente inteligente se da cuenta que hay que rechazar esta cuestión de verdad queremos un Chile unido siempre van a haber clases sociales siempre la gente más inteligente gana más dinero punto y el Estado tiene que tener una base para que la gente que no es tan inteligente que no tiene tantas oportunidades tenga una base para que se pueda desarrollar lo más alto posible lo material y lo espiritual como dice la Constitución hay gente que no tenía ni qué comer y que ahora vive en Miami artistas chilenos que admiro debido a ese esfuerzo cambiaron de condición hay gente del partido de la gente que han dicho yo vi a una población decía un tipo el otro día y le dijo no a las drogas y no y estudió estudió y listo y salió adelante debemos ser iguales ante la ley y que se cumpla pero si alguien tiene más que otro tiene más que otro y punto pero que no hayan estas desigualdades que no hayan grupos de privilegio yo no tengo ningún problema con la gente rica hay gente que se ha enriquecido en base a esfuerzo y hay otros que se han enriquecido en base a usura como estos prestamistas como los banqueros como los que roban a destajo el país como esta gente del partido socialista que se unió a las empresas españoles y se apropiaron de todas las carreteras chilenas eso es lo que está pasando el problema son los políticos los políticos son el brazo armado de los poderes que manejan este mundo estas ONG usted cree que es normal que haya venido este señor George Soros a financiar el gobierno que ahora tiene Chile a través de su ONG es normal que el testaferro el que dejó Rockefeller esté financiando partidos políticos que venga la ONU que quiere un gobierno mundial a poner los puntos como debe ser nuestra constitución como decía el senador Tuma es normal que vengan militares extranjeros a hacer cartografía durante décadas al sur de Chile que vengan del ejército israelita a hacer cartografía de todo el sur a hacer mapa ¿por qué? Chile es un país rico tenemos el 50% de cobre del planeta solo por esto ya deberíamos ser más ricos que Arabia Saudita y todos los problemas que usted tiene y todas las desigualdades se acabarían hubo un presidente de izquierda maestro de la masonería y que su abuelo fue el gran maestro de la masonería su abuelo se llamaba Ramón Allende Padín ¿sabe de quién le hablo? del doctor del doctor Allende ese que tenía su yate en el club de yate de Algarrobo que pertenecía a la dictocracia de Chile que dijo que era Chile para los chilenos lo dijo en su discurso en la masonería del año 70 lo tengo escrito y grabado dijo sé que voy a herir a poderes extranjeros pero pido que se cumpla lo que dice la institución a la que pertenezco fraternidad igualdad libertad el presidente duró menos que un guantán dijeron que fue el peor presidente porque todos los poderes del mundo se volvieron contra él o usted no sabe lo que habló Kissinger en Estados Unidos para sacarlo han habido gente de izquierda y de derecha gente noble que entre ellos se entienden porque son personas educadas son personas inteligentes pueden hablar el otro día subí un video de Christian Worken este intelectual a quien yo admiro es de izquierda me da lo mismo que si sea del partido verde no me interesa me interesa que sea un hombre inteligente y poder dialogar y él desde su lucidez dirigiendo un grupo de 60.000 personas dijeron esta constitución es un bodrio nosotros queremos cambio constitucional pero no esta imbecilidad nos van a dar en bandeja a los poderes de la ONU van a vamos a quedar amarrados durante generaciones el respeto a la familia a la vida del que está por nacer ustedes creen que les interesa escuchen esto capítulo 3 el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia yo tengo grandes amigos y aliados estuve en el cumpleaños de mi amigo muy conocido por todo Gino Lorenzini ¿saben cómo los vapulearon? ni siquiera pudo ejercer su profesión por haberse enfrentado a los poderes políticos de este mundo algo parecido le pasó a Franco Parisi afectando la honra de la gente sin respeto ¿qué le pasó a este chileno de la fuente este actor chileno también una persona que venía de abajo del pueblo claro ahora vive en Miami y le va súper bien se ha dedicado a entrenar su cuerpo y su dicción desde que era un adolescente a pesar que hijo del amante de su papá del amante y él fue y de esfuerzo y todo llegó a hacer películas con Sylvester Stallone y con Bon Jovi le balearon a su hija de 18 años unos delincuentes y si él va y le pega un balazo en la cabeza al tipo ah no es que eso no se puede hacer usted se va a preso vivimos mundos raros que esto ya no se cumple respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia los van a balear adentro de la casa ese mundo estamos viviendo por eso escuchamos fuego artificial todos los días y los narcotraficantes no son las personas de las poblaciones son los grandes poderes que maneja el narcotráfico en 1980 Gary Webb lo denunció premio Pulitzer de periodismo el negocio y las drogas está manejado por la CIA norteamericana y todos los departamentos de inteligencia del mundo y una parte pequeña pero importante de las policías y los ejércitos del mundo lo denunció Gary Webb premio Pulitzer le hicieron una película que se llama matar al mensajero subí la película gratis para que le vea en mi sitio creo que la vieron 10 tipos ese es el mundo que vivimos y por eso nos quieren cambiar las constituciones a medida de los extranjeros para así lavarse las manos y decir ah no estas cosas ya no van a estar ninguna de estas cosas la libertad de conciencia y la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral porque tiene que haber moral si hay cosas inmorales que destruyen el espíritu de la gente o cree que es normal que un tipo diciendo hoy que el día del orgullo no sé qué esté con las bolas afuera danzando delante de un niño pequeño vaya usted si heterosexual a bailar con las bolas afuera delante de un niño pequeño es lo que le van a hacer si tienen que haber límites morales también como decía el alcalde Julianne en Nueva York que acabó con la delincuencia hacer graffiti en las casas de las personas no está bien no está bien ensuciar las calles no está bien escupir en la calle tenemos que ser gente civilizada hay libertad de todo pero conforme a la moral tiene que haber una moral si todo esto está basado en el derecho romano el imperio más grande y poderoso del mundo que en la capital habían un millón de personas y marcadas 50 millones de personas es grande incluso para los estándares de hoy día el imperio romano traían agua que es lo mismo que traer agua de Puerto Mont sin bombas sin electricidad con todas estas montañas repletas de agua y todo eso podíamos ser una capital acuífera del planeta el problema no es con la constitución es con la implementación de ella y claro que es mejorable y estoy de acuerdo que hay que cambiar cosas pero no hay que agarrar todo esto y cambiarlo por el bodrio que nos van a proponer estos imbéciles basta si no nos representan la constitución tiene que hacerla con gente intelectual gente inteligente como este mismo hombre de izquierda Christian Worken un hombre de izquierda inteligente por inteligente tiene que hacer la constitución o esta mujer inteligente de derecha listo es como la selección nacional los mejores de los mejores pero no es que tienen que haber unos indígenas así que metamos al indígena no funciona así no funciona así claro si usted vive en Bolivia donde 60% de indigenismo hagan lo que quieran pues si son mayoría ya los indígenas pero acá no los templos y sus dependencias destinadas exclusivamente al servicio del culto estarán exentos de toda clase de contribuciones eso yo lo cambiaría que los templos si paguen contribuciones igual que todas las personas insisto hay cosas super buenas aquí que no las inventaron en la época de Pinochet vienen sacadas de las mejores constituciones del mundo ah que quedaron cosas ahí como para que personas se apropien del agua y todo eso obvio que hay que cambiar eso incluso buscar al que puso esas cosas y fusilarlo si ya basta mientras no mueran algunos de los responsables esto va a seguir igual toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la república si si yo quiero vivir en Puerto Amor o en Talca o donde quiera si tengo la posibilidad de vivir ahí lo puedo hacer porque el país es mío todo el país es mío y todo el país es suyo y de cada uno de los chilenos y chilenas todo el país es nuestro el país es nuestro y los políticos están aquí para administrar la constitución y ese es el problema por eso protestamos no por cambiar la constitución le cambiaron el acento para dirigir la rabia de la gente eso se llama ingeniería social nosotros queríamos todos los políticos fuera ¿saben lo que hicieron los políticos? se abrazaron y dijeron que se iban a bajar el sueldo al 50% y toda la gente se relajó allá bueno los políticos son buenos ellos ¿ustedes creen que se los rebajaron? ¿ustedes creen que los socialistas del partido socialista dejaron de ser socios de los que no? aprietan con todos los tags y todos los peajes que hay en Chile ¿ustedes creen que esos tres maestros de la mazenoría del partido socialista jueces de la república asociados a los narcos eran los únicos tres jueces los únicos tres del partido socialista los únicos tres mazones entiendan el mundo está gobernado por el mal por el caos y ahora quieren amarrar ese caos y ese mal para décadas generaciones por lo menos aquí tenemos cosas que protegen la familia la libertad que nos dicen estamos aquí para que todos sean tengan la mayor cantidad de riqueza espiritual y material posible y el estado esto hay que cumplirlo el problema no está con esta constitución está con las cosas buenas que están y que no se cumplen porque los políticos son los responsables de que esto se cumpla si esto no es por escribirlo en un papel hay instituciones que a partir de ese papel se encargan de que la cuestión se cumpla y eso es todo miren por favor esto estamos en este maravilloso capítulo tres artículo diecinueve miren por favor esta belleza que está en la constitución el derecho el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación libre de contaminación es deber del estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza ¿cómo se hace eso? solamente en la patagonia caben 300 millones de personas 300 millones para que la ciudad no esté contaminada como Santiago se acabó hay que incentivar que la gente se vaya a las regiones y tener en las regiones lo que se necesite para que la gente se vaya que son escuelas que son infraestructura y eso es y punto ah pero ellos hacen todo al revés nos meten dos millones de inmigrantes y tenemos la principal calle de Chile en la Alameda llena de carpa y gente viviendo en situación de calle y pidiendo limona y asaltando ¿quién es responsable de eso? ¿la constitución? no pues la constitución está diciendo todo lo contrario son los políticos ah pero los políticos sirven a poder extranjero como ustedes saben como dice Maurice Caliet Maurice Caliet famoso parlamentario de Francia subí su libro también que dice yo fui mazón que ellos no sirven ni a izquierda ni a derecha ellos sirven a la gran logia y que ellos necesitan caos para después del caos venir ellos como los salvadores ordenen el caos dice su lema en el grado 33 no estoy hablando contra los mazones hay mazones buenos estoy hablando contra la institución en la cúspide estos que llevan siglos ahí asesinando a los padres de la patria cada país fomentando todos estos gobiernos detrás de los gobiernos que denunció Kennedy los denunció hay mazones muy buenos en las bases como en toda la iglesia pero no diría lo mismo de los que dirigen el movimiento mundial el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es deber del estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza esto deberían estar haciendo los políticos pero están tratando de cambiar la constitución porque ellos sirven a otros poderes para quedarse ahí y después vienen sus hijos si esto dejan a sus hijos si dejan a los engendros del demonio y están ahí generación el problema no es con los grupos de privilegio la constitución dice que no deben existir ni personas ni grupos el problema está con los políticos que no lo implementan sino puede ir un policía a decirle oye que no haya este grupo no nadie tiene poder para hacer eso los políticos pero no lo hacen y no lo van a hacer tienen un show eterno de que pelean entre ellos y la gente de abajo que lamentablemente no tiene los elementos intelectuales para entender la realidad se enojan entre ellos y creen que lo que estamos en contra del cambio constitucional somos de derecha no tienen idea nosotros somos patriotas no tenemos nada que ver con derechas ni izquierdas tengo familia que fundó partidos en la izquierda Alfonso Stephen Freire ahora está muerto trabajé con él miren por favor esta joya capítulo 3 artículo 10 el derecho a la educación la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida que sea un buen niño un buen joven un buen adulto que sea un buen y sabio anciano la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida y miren esta maravilla los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos yo decido como duco a mi hijo no voy a venir a hablarle a mí que el todo es y que pueden elegir su género y que no hay hombre y mujer que es uno no en otra época a la gente que promueve a la gente que promueve que engaña a los que están arriba ya no estarían en este mundo porque pervierten a la sociedad la gente que está abajo repite lo que dicen los de arriba no son responsables creen que es lo mejor los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos derecho y deber acá el derecho y deber no es que ah no lo va a tener en el colegio y no que vea juegue play stage no 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 el derecho y el deber corresponderá al estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho de la educación la educación básica es obligatoria debiendo el estado financiar un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población gratuito que significa gratis gratis no paga ni uno como en Francia ah pero es que hay algunos colegios que son mejores de otros eso es por otra cosa eso es porque la educación quedó según cada municipio si el municipio es más pobre tiene menos recursos no pues la educación tiene que volver al estado al ministerio de educación una misma torta de plata para todo listo eso está velado aquí en la constitución son los políticos y estos presidentes supuestamente democráticos y del pueblo los que han empeorado la situación corresponde al estado así mismo fomentar escuchen por favor fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles estimular la investigación científica y tecnológica la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación o sea yo leo esto wow esto es Suiza esto es Francia esto es Noruega pero hay que llevar a cabo esto pues esos son los derechos que uno tiene y es deber de la comunidad de todos nosotros el desarrollo y perfuncionamiento de la educación lo que estamos compartiendo aquí es como reeducarnos como adultos estamos estudiando ahora derecho constitucional estudiando la constitución y esto es muy parecido a lo que está en todos lados excepto lo que está ahora en Bolivia que está bien allá son mayoría otras personas y está bien mi total abuelo cabalgó junto al general Santa Cruz en contra del gobierno chileno el corrupto gobierno chileno tengo grandes hermanos en Bolivia la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral de nuevo la moral si la moral no es una cuestión arcaica es un límite para proteger la integridad del humano si usted llena a las personas de alcohol y droga va a tener alcohólico y drogadicto aunque en esencia pueden ser grandes personas y científicos y electrónicos eso es todo el cuento la moral tiene que ver con la virtud fomentar virtud y eliminar vicios me acuerdo cuando estaba en Suecia si yo quería comprar una cerveza y cervezas de mierda con cero como a cinco grados de alcohol que no tienen gusto a nada a pesar de eso tenía que llevarle envuelto en un papel café en una bolsa para que no le entre la psiqui de la gente la marca y vaya a comprar porque así funciona la mente humana amigo por eso que la propaganda en televisión es tan cara y por eso le meten propaganda cada rato ahí en youtube o donde esté en toda esta plataforma es gratuita le meten publicidad porque la publicidad penetra su mente aunque usted no quiera ¿no es consciente de esto? se lo estoy enseñando nuestra mente es algo que hay que cuidar y una forma que tienen otros países es esa para fomentar una moral distinta que la gente vea el divertimento en otras cosas todos van a tener problemas de droga y todo eso pero estos niveles me acuerdo las cárceles en Noruega estaban vacías vacías cero personas nadie creo que al guardia se lo llevaron preso por vacancia broma bueno en fin le he estado explicando entonces la constitución voy a seguir hablando de la constitución voy a poner como título esto constitución 1 constitución 1 voy a hablarle a los chilenos constitución más rato les voy a hablar de otras cosas pero que queden claros esto y 48 horas son de cuando uno habla y lo acusan de de estar promoviendo el odio hay gente buena en izquierda hay gente buena en derecha hay gente pero que son generalmente las personas pensantes y esa es la verdad la gente que piensa la gente más intelectual la gente que usa si nosotros no somos cuerpo somos homo sapiens hombres y mujeres sabios y esos somos los que tenemos que dirigir y punto y los demás tienen que aprender si así es lo he dicho mil veces como volar un avión ya vamos a volar de aquí hasta Perú ya votemos quien va a volar el avión no pues amigo tiene que volar el avión el que tenga más horas de vuelo y sepa volar un avión dirigir un país crear una constitución es mucho más que volar un avión porque va a afectar el destino no solamente de 200 tipos en un avión sino de millones de personas aquí para el futuro va a afectar las vidas de las personas constitución 1 así lo voy a llamar por favor compártelo nos vemos ¡Gracias!